Me quieren a ver abajo Pero voy a echar muchas ganas homie Yo aquí siempre voy a triunfar Especialmente por mi familia Y para mis niños aquí será su papá siempre Al cien, dale Siempre voy a platicar la realidad Dice cuando eres rico tu vida Va a cambiar Yo siempre seré el mismo, muy fino Con un motivo Trataré de ser el mejor hijo Un mejor padre pa' mis niños En esta vida el cuerpo está rentado En la Biblia está mencionado En su espíritu va pa' su destino Esto es un rap pa' los morros Soy diferente, rapeo por mi gente El dinero no siempre es lo primero La familia es lo que más quiero Lo que más quiero Y si a veces te vas a ir ahogando Y si no le hayas salida y vas cayendo Pero derecho vas a ir a superarlo Cuando tú rezas Diosito da la mano Ya sé que el diablo sale a jugar Ya sé que los demonios saben platicar Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Si eres humilde y respetuoso Vas a ir muy lejos Hasta más de tus deseos Échale ganas homie Y allí nos vemos Allí nos vemos loco Échale ganas en la pinche fucking vida homie Ya sé que a veces no es fucking fácil Esta madre está difícil Pero si estuviera tan así Todos tuviéramos ricos Todos tuviéramos todo Aquí le echamos fucking ganas Cada pinche día homie Dale ese Ya estás loco Ratos Ya estás loco